Y atemorizadas se encuentran las comunidades campesinas de la región de Urabá por el asesinato de uno de sus líderes ocurrido en zona rural del municipio de Carepa, esto en Antioquia. Las autoridades aún no se pronuncian sobre este caso. El presidente de la Asociación de Campesinos del Sinú, Aso de Caz, denunció que el pasado 10 de enero el líder campesino identificado como Yeiner Cartagena Úsuga fue bajado del vehículo donde se transportaba en la vía entre Saiza y el municipio de Carepa por hombres armados y llevado a un lugar desconocido. Dos días después, su cuerpo fue encontrado con signos de tortura. Nos informaron que él se embarcó en el carro y llegando por acá, cerquita de la petrolera, pues ahí había un grupo de paramilitares porque fueron los paramilitares que los asesinaron. Líderes de diferentes movimientos sociales se declararon atemorizados y exigen protección y garantías al Estado. Exigimos garantías para los liderazgos campesinos. Las autoridades aún no se han manifestado sobre este caso. Nos tiene muy preocupados porque hace 25 años sucedió lo mismo con la Unión Patriótica, nos torturaron, nos desaparecieron. Yeiner Cartagena Úsuga es el tercer líder campesino asesinado en Colombia en lo que va transcurrido del año 2017, por lo que las comunidades piden más acompañamiento y seguridad. Desde Carepa, Antioquia, Yesmín Cogoyo, Noticias Caracol.